¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rafanoff. En esta ocasión estamos como siempre en el desafío semanal y en esta ocasión nos toca contra el soldado de Shadaloo clase alta. Pero ok, ok. Primero quiero aclarar que este desafío es muy importante porque la próxima semana se viene blanca y miren la cantidad de fight money que tengo ahora mismo. O sea, estoy en el límite entre que si gano esto, puedo comprar a blanca. Y si no, pues me tocará comprar con dinero real, cosa que no he hecho hasta el momento. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver la descripción. Dice, es un soldado evolucionado de Shadaloo de color dorado. Derrota a este enemigo de potencia mejorada para conseguir la recompensa. Vence al rival para obtener la recompensa de victoria. La recompensa es 5 mil fight money. Las partidas son 3. Es decir, tenemos 3 oportunidades. Cada una nos cuesta mil. Y como recompensa tenemos 5 mil. Eso nos da como resultado que podemos ganar 12 mil. 12 mil fight money. Si es que ganamos todo. Como les digo, todo depende de esto. Así que vamos a ir. Voy a ir con... Es que no sé. Voy a ir con Ryu. Voy a ir con Ryu la primera. Ok. Y bueno, de ahí vamos a ver con quién vamos luego. Luego probablemente vaya con Nash y finalice con, no sé, tal vez Akuma. Con Gile y Nash luego. Sí, creo que va así. Ok, vamos a ver esto. Soldados de clase alta. Mucho cuidado, eh. Reacciona bastante bien el enemigo. ¿A qué me refiero? Me refiero a los dos. 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 Dios, es que en serio no tiene... No hay tiempo entre sus golpes. O sea, eso te defiendes o... Ah, rayos. Vamos, vamos a elegir a los... A los duros. Acabamos de perder mil. No saben. O sea, me pasé mucho rato en los trials. Para conseguir... Para tratar de llegar a los 100 mil. No lo he logrado. Así que tenía esperanzas en este desafío. Así que no puedo darme el lujo de perder otra vez. Tenemos otras dos oportunidades y vamos a ir con... Vamos a ir con Gile. Es que ni se me ocurre. Voy a ir con Gile. Es que Charlie Nash... No me convence. No creo que le gane. Vamos ahí. Ok, vamos a tratar de spamear porque... De otra manera no le vamos a poder ganar. Dios, no sé si vi bien o me detuvo el ataque Dios, es que no, no hay, no deja huecos Ah, rayos, por fin Dios, es que en serio, no hay huecos O spameas y esperas, campeas con Gile O no, no le encuentro otra manera de ganar Voy a ir otra vez con Gile Me gustaría hacer, en esta ocasión, traer más variedad de personajes Pero es que, en serio, de este desafío depende mucho O sea, aunque ahorita creo que ya podríamos Vamos a ver, vamos a ver cuánto fight money tenemos Si es que ya nos dieron los 5 mil, creo que ya acabamos de sobrepasar apenas los 100 mil Vamos a ver Ok No puedo perder No puedo perder Si es que pierdo una más Me quedo, o sea Me tocaría comprar a Blanca con dinero real Cosa que nunca he hecho y no quiero hacer todavía Vamos a ver, vamos a ver Vamos con Gile de nuevo Es que con Charlie, nice Voy a intentarlo Voy a Ah, bueno Aparte tenemos el desafío semanal que nos dan 2.500 casi de abaca Así que, vamos, vamos con nice Vamos con nice Ok Vamos a ver qué tal nos va Me siento que Que nos van a dar perfect Es que No sé Nice es un poco extraño para esto Ok Lo bueno es que el stun le llega bastante rápido Así que tienen que aprovechar eso Ojo con eso Uh, eso estuvo buena Dios, me detuvo El Somersault, le ganamos, le ganamos Acabamos de recibir 10 mil Fight Money Y bueno, perdimos 3 mil Así que Técnicamente ganamos 7 mil Podríamos haber ganado 12 mil Pero pues no, no Ya le, o sea Es como que ya la segunda Ya sabes cómo jugarle Es que es muy extraño Porque entras Y no sabes a lo que te enfrentas No sabes qué movimientos tiene Ni cuál va a ser Cuál es el tiempo de respuesta que tiene Después de un golpe Ni el tiempo de recuperación Así que bueno Pues acabamos de ganar Y eso es lo bueno Y me dio curiosidad Ver qué es lo que había Para los Para el evento de los trajes Para el desafío de los trajes La verdad es que estaba esperanzado En este desafío Para lograr los 100 mil Fight Money Porque O ganaba O ganaba O sea no había otra opción Aunque perdimos una Pero vamos a ver Bueno aquí tenemos Rápido e inamovible Consigue el traje invitado Bueno este es el traje de Yune Que es de otro juego de Capcom Que ahorita no me acuerdo el nombre Pero de hecho hice un video de esto Y bueno No me No me voy a arriesgar Por un traje Que no voy a usar Aparte que es un traje para Chun-Li Y casi nunca juego con Chun-Li Y bueno Ese ha sido el desafío de la semana La verdad es que hoy venía O sea hoy venía A ganar Porque tenía que ganar O O ya Me tocaba Pagar con dinero real A Blanca Y no quiero eso Y bueno Eso ha sido todo por hoy Y sin nada más que decirles Me despido Y hasta la próxima 2 O O O O No O O O O O O O O O Gracias.